A ver si me detesta el directo en Twitch Bueno, en Twitch, no, es que solamente lo estoy haciendo en Twitch Vale A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Vale Vale Veamos Ok Pues vamos allá A ver si se oye, porque no estoy segura de si se oye Ahora Pero creo que se oye muy alto, tal vez Debería bajarlo un poquito Sí, creo que bajándolo un poquito va, guay Vale, 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 vale Estoy fatal Estoy hasta mala del asma hoy Del cansancio que tengo encima O sea que haceros una idea Buenas, final, bienvenido Bueno, y bienvenidos a todos los que está ahí en el directo Ay, tenía ganas de jugar después de tanto tiempo Tenía ganas de jugar después de tanto tiempo Lo echaba de menos Buenas, yo recuido Bienvenidos, chicos ¿Qué pasa? ¿Qué tal esta semana? Que he estado ausente con los exámenes Buenas, Sir Rodran Sí, ese es un directo de Dragon Age ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Estoy hoy un poco... ¡Mierda! No he tenido tiempo a instalar los mods A ver, no he tenido tiempo Además de que no he tenido tiempo Es que no me he acordado básicamente de instalar los mods ¡Cabo en la puta! Bueno, pues otra temporada que vamos a estar sin mods, chicos Lo siento Pero bueno Muy buenas a todos Bienvenidos a un nuevo directo de Dragon Age Inquisition Este es el capítulo 8 Sí, capítulo 8 En el directo anterior Estuvimos farmeando Estuvimos haciendo un poquito de... Bueno, un poquito de historia Ya llegamos a Feudo Celestial Nos han nombrado como Inquisidora Vale Perdona, es que me han mandado un WhatsApp Que estaba pendiente de una llamada y eso Y nada Hemos estado... Ya nos han nombrado a Inquisidora Ya hemos... Nos hemos aliado con los Templarios Y bueno, más o menos estamos asentándonos en Feudo Ya hemos conocido a Dagna La enana que se encarga de fabricar las runas Y todos los utensilios O herramientas O armas Armaduras de... Que podemos poner Que podemos llevar Buenas Nitro Horrible Justo me pillas tomando descanso El proyecto que le tengo que entregar la semana que viene Y me tiene un pelín acopiado Proyecto, o sea Fin de carrera o... ¿Qué proyecto? Bueno, pero son las nueve menos cinco No sé, tómate un descansillo de un par de horas O lo que sea, además siendo viernes O sea Vale La cantidad de misiones que tenemos Comandante Cura Nuevos bandidos se habían alojado en el interior de la mina Después de los Templarios abandonaran Pero fue fácil expulsarlo Recuperamos una buena cantidad de mineral Que ya había sido extraído Y estamos entablando negociaciones con los lugareños En busca de mineros dispuestos a volver a trabajar Bueno, es que no Si el de fin de carrera Uff Y lo tienes que entregar ahora, ¿no? O sea Si es en esta convocatoria Es ahora Ya de ya O sea Antes de que termine el mes, ¿no? ¿Y cómo lo llevas? Recrutar para la inquisición Hemos conseguido acceder a varias bibliotecas y archivos privados Por desgracia no hay información sobre Corifio No obstante, hemos encontrado este fascinante tratado Vale A ver Vamos por partes Quiero primero completar un mapa Luego pasarme al otro Y así Entonces Uy Pensé que tenía más misiones Bueno, empezamos por Ferelden Completado, completado Rumores de Maleficarum Todos hemos oído los rumores Magos de sangre en el bosque de los Mil Camilos La inquisición controla a los Templarios ¿No? Vale Vosotros sois responsables de actuar, sin duda Thomas Fincher Dueño y propietario de los textiles Fincher Me suena este nombre Al pie de la carta se lee una nota adicional El Cullen He recibido quejas de varios comerciantes Nadie ha sido capaz de corroborar estas afirmaciones de una manera u otra Pasar por la región Pasa por la región una ruta importante entre Denerín y la hora próspera Amaranthin La fortaleza de los guardas grises, si no recuerdo mal El viernes es el último día Yo creo que me dará tiempo Pero va a ser durillo este fin de semana Bueno El viernes 8, el día que yo empiezo a trabajar Bueno, pues nada chicos Mucha suerte Porque Vamos, yo presento el TFG Hago el TFG y lo presento el año que viene O eso tengo intención de hacer, desde luego Porque no Porque todavía me quedan dos asignaturas del último año por cursar Que este año no he cogido Y Buah Hasta ahora todo el mundo Hoy decía uno que por ejemplo Que era el último examen que tenía de la carrera De la asignatura de cuarto O sea, era su último examen Y que tenía que entregar el TFG El miércoles, creo que dijo Y que Quería las copias de los CDs La encuadernación Las fotocopias y tal Le salía todo por 60 euros 60 euros para entregar tu propio trabajo O sea Flipas Bueno, aquí voy Si nuestros templarios investigaran el asunto El art de Manantin Lo consideré un favor personal Prefiero esta Inquisitor Inquisitor Por cierto Ahora que ya es 1 de junio Y comienza un nuevo mes He de deciros que este mes también va a haber sorteo ¿Vale? Bueno, este vídeo ya lo resubiré en Youtube Luego resubo todos los directos que tengo Retrasados de Dragon Age Pero deciros que Que me quedo sin voz Tengo también que subir un vídeo A Youtube Del resultado del sorteo del mes pasado Y nada Deciros simplemente que este mes Se van a sortear dos juegos Y una expansión El primer juego va a ser El Hollow Knight Que para aquellos que no lo sabéis Es un juego de plataformas Más o menos rollo Ori and the Blind Forest Y Tiene digamos como la temática del Dark Souls La verdad es que es un juego que A ver, yo porque no soy muy buena con las plataformas Y no tengo mucha paciencia y tal Pero Es un juego precioso Tiene una banda sonora preciosa Conozco la historia Me parece un encanto Y es genial Es genial O sea Os lo recomiendo Que si no lo conocéis O no habéis tenido la oportunidad de probarlo Lo que sea Que participéis en el sorteo Porque merece la pena jugarlo Y El otro juego es el Player Battles Unknown Que es el Player Battles Unknown The Crown Me parece que se llama ¿No? Algo así Y Es un Metroidvania Con un toque a los del sur Exacto O sea Sí Totalmente No me salía Es que no me acordaba el nombre de Metroidvania Pero sí Yo es que por ejemplo Jugué al Al Ori and the Blind Forest Y Lo pasé fatal O sea Es que no me lo llegué a terminar Y eso que es un juegazo La verdad es que es un juegazo Pero es que llega a un nivel Y de dificultad Que es que yo no doy para más O sea Yo el tema de Los Metroidvania No es que tenga mucha paciencia De caes Y otra vez Caes Y otra vez Y así Ay perdona Hoy es un día bastante malo Para mi alergia Eso El siguiente es el Player Battles Unknown Player Battles Unknown Es que Estoy fatal Con los mocos Y la voz como la tengo Bueno Regresa a la pantalla O como va el tema Eso habéis oído Es la pantalla Que la he desconectado Cuando quiera No sé si ha puesto de repente azul Y no ha vuelto la señal Problemas con los periféricos Ahí está Vale pues un segundo Que me Uy Y lo siguiente Sorteo Va a ser Va a ser La expansión De Path of Fire De Guild Wars 2 Una cuenta De Bueno la cuenta La creéis vosotros Y yo simplemente Lo que voy a hacer Es daros el código Del juego Que lo sepáis Y Tengo pensado Jugar a Undersol Pues puede ser Puede que sí Si lo harán Buenas Por Tuft Vengo con mi squad Madre mía Con los primos Gitanos Digo ¿Qué? Los mejores riders De Europa Si pues Os ha contado La venta de Duncemio La primera Os ha costado Unos intentos No es por nada Pero os ha costado Un poquito Que lo sepáis Y eso Y eso Hollow Knight El pug Y Un Código De La expansión De Path of Fire De Guild Wars 2 Pero solamente De Path of Fire O sea La de Head of Thrones Ya Quien sabe Quien sabe Han sido Tres fails Os ha costado Y punto Y lo sabéis Que os ha costado Y mi squad son Mis 8 vivos Que te he traído Ah pues Hola Bienvenidos 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 Pues eso Los otros Los utilizo solo Buscar la vida No No A ver No La cosa es que Yo es porque Tengo un acuerdo Con Con Una persona Que me cede Códigos Cada equis tiempo De Bien De juegos Y tal Entonces Este mes Pues he decidido El Hollow Knight El Player Battles Unown Y de paso Pues Hot O Poff Y he dicho Pues mira Como Hot Ya salve hace un tiempo Poff Hay gente Que todavía no la tiene Y tal Varia gente Me la ha pedido Y eso Pues voy a sortear Poff Si por lo que sea Vuelvo a llegar A un acuerdo Con esta persona Y me dice Oye pues mira Hot también Vale Pues Hot también Se sortea Pero Todavía No se sabe No se sabe No se sabe Encima O sea Encima de los sorteos Que os traje El mes pasado De unos juegazos Me vais a decir Me vais a decir Que Este mes No son buenos Váyatela O sea Váyatela Váyatela Chicos Váyatela No y el tema Para participar Pues como siempre Tenéis que estar suscritos Haré ya un vídeo Explicando todo esto De nuevo Tenéis que estar Suscritos Al canal de Youtube El vídeo que queréis Tenéis que dejar Los comentarios En la caja De Tenéis que dejar Dejar un comentario Con vuestro Id de Steam O vuestro usuario De Guild Wars O algún medio Por donde me pueda poner En contacto con vosotros Si os llega A tocar el juego Y Hot Como que Hot ¿Qué dices de Hot? Eso Tenéis que estar Suscritos Al canal de Youtube O simplemente Darme follow En Twitch Y lo mismo El tema El sistema De De las purugalletas Para conseguir Vales extras Y siguen siendo Lo mismo Cinco oportunidades Aquí en En Twitch Y Una más En Youtube Bueno Continuamos Sombras Sobre Denerys Señor Inquisitor Tiene un calor Aún no nos conocemos Pero permitid que os extienda Un cordial salido Soy la reina Anora Oh Es verdad que nosotros Elegimos Por O sea Cuando creamos La historia De antes del Dragón Hinch Y tal Elegimos que Alistar Moría No recuerdo Bueno La cosa es que Anora gobernaba ¿Se pueden comprar ya? Si se pueden comprar ya Los vales Podéis comprar ya Los vales Si queréis Pues eso Soy la reina Anora Gobernante De Frel En el ascenso De vuestra inquisición En refugio Y su destrucción Por una fuerza desconocida Fue el principio Motivo de alarma Pero desde entonces He podido conocer Mejor esa fuerza Y su relación En el punto De Tevinter Que anda detrás De lo ocurrido En Risco Rojo El culto De Tevinter Los magos De hecho Tengo razones Para creer Que este culto Se ha infiltrado En el palacio Real de Denirin A la vista De que la inquisición Sabe mucho más Sobre estos sectarios Me gustaría Pediros ayuda Para atraparlos Antes de que lo hagan Antes de que hagan Aquí lo que hicieron En Risco Rojo Todo Ferelde Nos lo agradecería Pues nada Enviamos fuerzas Para que ayuden Venga Venga Crono Que aproveche Recursos No Investigar la cuenca La petición De Dorian Ganarse En la amistad De Orosamar A la embajadora Josephine Montellier Muchas gracias Por vuestra anterior misiva Debo confesar Que es difícil Llegar a personas De Orley Que se tomen Este descubrimiento En serio A la luz De los recientes acontecimientos Pero no dudo Que peinar la cuenca De espalda helada Alujará Descubrimientos Históricos Beneficiosos Tanto para el campo Académico Como para la inquisición Como partidario Cérrimo Es un honor Trabajar En tan gran compañía Pues ahora Una nueva zona Para Ya te la ya Estáis comprando En serio Una nueva zona No Más tarde Ok Pues nada Vamos a hacer Ya misiones de historia Que ya os digo Que los directos anteriores No los voy a resubir a Youtube Los tenéis Si queréis verlos en Twitch Como con música Como ha habido música Y tal Pues tenéis Cortado el audio Pero vamos Que ha sido simplemente Farmeando La gente troll Poniendo Buenas Bueno Perdón Lo siento La gente troll Poniendo música No muy adecuada Y nada Vamos allá En la misión anterior De historia Nos dimos cuenta Que Corifius El malo maloso Quiere destruir A la emperatriz Selin Que digamos Que es la gobernante Más influyente En todo Cedas Y tenemos nosotros Que intervenir Para salvarla Salvaremos A la emperatriz No importa No importa Josephine Vamos a proteger A la emperatriz No importa No importa No importa No importa No importa Si te has Si te has De la emperatriz Se nos acuerdan Estas están en peligro Orlé Se mantiene El malo malo Tras Si el emperatriz Se le falle De la emperatriz Selin Se mantiene La paz En la emperatriz De la emperatriz De la emperatriz Cada poder En la emperatriz De la emperatriz Es el perfecto Para un asesinato Se mantiene Es eso Colifio Al ser incapaces De destruirnos A nosotros Destruyó El refugio Donde nos estábamos quedando Pero al ser incapaces De destruirnos A nosotras Estaba moviendo Todos los hilos Del poder político En cedas Para poder hacerse Con el control Y destruirlos Del principio A ver Que me ha Que me ha retado Walneth ¿Cuánto cuestan Los vales? Pues no recuerdo Me parece que eran ¿Cienta cincuenta? ¿Doscientos? ¿Cien? No lo sé No me acuerdo Ahora mismo Cuánto eran los vales Bueno, Dani Eso te pasa Por entrar a la suerte Portus Es lo que hay Es lo que hay Y nada Deciros eso Que los sorteos De este mes Son Hollow Knight El Pug Y la expansión De Path of Fire De Gilbert Para interesados El sorteo Pues empieza hoy Y finaliza Pues 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 Te digo Cuando finaliza El 25 de junio 25 de junio Termina Empieza hoy Y termina El 25 de junio Subiré Cuando antes Creo que luego Subiré un vídeo Explicándolo para Youtube 25 26 El 26 Digamos que 26 Igual que el otro El 26 me parece También fue el mes pasado Pues el 26 ¿Qué os parece? ¿Os viene bien la fecha? Pues si no os viene bien No es broma Bueno A ver La cosa es que Se va a celebrar Una reunión En el palacio de invierno Que es donde se encuentra La emperatriz Elim Me voy a morir de alergia Y Puede ser una ocasión Para que haya Un asesino Para que la mate En nombre de Corifius Una cunaria En un baile de Orle Interesante Códice desbloqueado Que recibí La orlesiana Ojos cruel Con las razones crueles Vale Si no recuerdo mal Teníamos un juicio Que no recuerdo Ahora mismo De quién era el juicio La verdad ¿A quién voy a juzgar? Aquí ejecutaremos A gente ¿A quién se va a juzgar? 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 ¡No! Bueno Aunque aquí Delante de todo el mundo No nos discutemos No significa Que no ejecutemos A nadie Bueno Bueno pues empecemos Buenas Rome Bienvenido Vamos allá No recuerdo A quién Tengo que juzgar ¿Al Benatori? No Al Benatori no Al ¿Cómo se llamaba? Al guerrero De la ciénaga Desértica Ay con la cabra Es verdad tío Yo no me cargaba De este pavo A la varita Eso coño Bueno que me ataquen Feudo Con una cabra Tirándome A las murallas Me parece A varita Sí Ah su hijo Es el El líder De los a varita Que quería enfrentarse A nosotros En bosque En ciénaga Desértica De madres pelirrojas Solo salen Como cosas malcriados Disculpa Los a varita se dedican a matar A gente de Tevinter Tevintanos Lo ha llamado antes No sé cómo es el gentilicio De Tevinter Tevintanos En fin A gente de Tevinter Sí Y el hijo tonto Es el que nos ha tocado a nosotros Que es el que hemos matado Porque se quería enfrentar a nosotros Obviamente Cuando vas y encuentras A la inquisición Pues te das con un canto En los dientes Suele pasar Lo armamos Y lo soltamos Exiliado a Tevinter O lo expulsamos De las tierras Vamos a soltarlo A Tevinter Y ganó aprobación con la gente ¿Qué me estás contando? Ah bueno Porque realmente he hecho bien Porque ellos querían Combatir a los de Tevinter Eh Mija mía Esto no lo sabía Esto no lo sabía ¿Ves? Estas cosas Pues se me escapan Ay que Tengo otra persona para juzgar Venga ya ¿De dónde he conseguido Tanta gente para juzgar? Tío Vale De la misión de los templarios Uy Para ti no te conozco O si te conozco Uy O sea que tú eres La mente detrás De todo ello Serán vengados Puede ser que este es el tío Que cuando llegamos A la fortaleza Para hablar con el caballero El caballero comandante Nos hablara Y nos extendiera la emboscada La muerte Muerto no me sirve de nada Sería una buena opción Para vengar a los A los templarios Que ha matado Y a los que ha Corrompido Pero no me vale Que los juzguen Los templarios Bueno Vale Pero a lo mejor Al ser de su propia gente Se rebaja la condena Me interesa interrogarlo Más que nada Por saber Qué es lo que le dijeron Así que lo cerramos Y lo interrogamos Que no Lisa Nadie te va a buscar O sea que si te acabas Encerrando y te acabas Muriendo de hambre Tampoco te va a pasar nada Porque Un templario más muerto ¿Sabes? Ya he matado En otras partidas anteriores En las que he jugado A favor de los magos He matado Muchísimos Miles Como tú Así que Para que tengas una idea Compañero Vale Tenemos que ir a El castigo de los templarios Es muerte Es el que elegí O sea que si lo mandas A los templarios Para que los juzguen Lo acaban matando Venga por tus que aproveche Ah este el tío Es el de las baldosas Es verdad Sí o sea Vas Es que no se llaman baldosas Se llaman de otra forma Los mosaicos Vas consiguiendo mosaicos En diferentes zonas Y vas adornando Te van contando historias De esos mosaicos Y desbloqueas los códices Y tal Y te van contando Diferentes cositas Del mundo Creo que me van a contar Algo nuevo La gente Si hablo con ella Ah mira Ya está la gente Asentada aquí El descanso de Edaldo Buen nombre Esto me flipa muchísimo Vale Los bugs de este juego Son impresionantes Después de 4 años El bardo Bueno La bardo No sé cómo llamarla Resulta que Está cantando Vale Está cantando Se ven ahí los subtítulos No se oye la música Simplemente se oye Como la Lo que es la melodía Vale El sonido Pero no se oye la letra Y no está sonando Ningún instrumento Pero es que hay Otras ocasiones En las que Sí que Se oye la letra De las canciones O sea Sí que las está cantando Realmente Aparte de con melodía Y está así Quieta Ocezo ¿Cuántos inanos tenemos? ¿No? Y mi antigua camarera Es verdad Es mi antigua camarera Entró en la capilla Lul ¿Y por qué se ha metido En la capilla? ¿Has oído algún rumón? ¿Qué tal va esa moral? ¿Qué tal va esa moral? Obsequioso Eduardo ventriluca Además de verdad O sea Súper ventriluca ¿Por qué estás aquí? Ahora está cantando Los enanos no pueden usar magia No tenéis conexión con el velo Podéis tratar el lirio pero no podéis consumirlo Ahí está Por lo menos mueve la boca Estoy flipando Pensé o juraría Que no es la primera vez que pasa Además que sé Porque en la otra serie que subí a Youtube Estoy 100% segura Que no movía la boca 100% Os lo prometo No quiero hacer spoiler Pero imagináis Quienes creen Vamos Cinemática ¿Qué es esto? What exactly am I supposed to be drinking? Mara Sloke What does that mean? It means drink Ha 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 Go I know I know right Put some chest on your chest Mmm That little girl That little girl right before it spat fire And that roar What I wouldn't give to roar like that The way the ground show when it landed The smell of the fire The smell of the fire is burning Tarsidathan hal-sam What does that mean? You know Tarsidathan hal-sam You know Tarsidathan hal-sam You know Tarsidathan hal-sam Well Vaya tela Tarsidathan hal-sam I know right Mmm Jajajaja 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 Y esto se vende en mi feudo ¿Y esto se vende en mi feudo? ¿Esta bebida está en mi feudo? Cuernos La piel más gruesa Las orejas de punta Tamasran Dios mío Me estoy dando cuenta que tengo cero conocimientos de la cultura kunari Ahora me siento mal al matar al dragón De verdad Los dragones adoraban Bueno Más que los dragones Adoraban a los archidemonios Bueno Si O sea ¿Por qué? Al final recordé a qué modelo me recordaba a tu kunari Venga ya Tío En serio Hierroscudo Por favor Era necesario decir eso De mi pobre inquisidora Que me hace mucha gracia que diga O sea Domar lo salvaje Orden en el caos Y para ello hay que destruirlo Pobrecito O sea No sé por qué hay que destruirlo No sé por qué Esto es fatal Bueno Un aire tiene Pero tu kunari es más guapa Vale Gracias Pobrecita No pasa nada Era No pasa nada Tengo algo más para hablar contigo Todo lo de hierro Vamos Otra cinemática Estamos a tope ¿Cómo debería llamarte? ¿Cómo debería llamarte? ¿Por qué fingir ser un hombre? 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 No pasa nada En Kunadar Krem would be An Acuna Flaque That's what we call Someone born one gender But living like another Oooo Unari Don't treat those Acune people Any differently Than a real man They are real men Just like you are Real people Aren't so bad after all Don't get your hopes up Krem Tiene una elfa Dos elfas Suduras Y la Dalishiana My Hussles ¿Cómo te uniste? Desolladora ¿Qué nombre promete? Orlesiana Por matar a humanos ¿Lul? ¿Siniestro tu historia? Grem No, ya Ya, 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 ya Ve Un hombre de Hombre de pocas palabras Me exiliaron Pero bueno Por tonterías Nada Tire Bole Un moldeato ¿Sabes? ¿Eres Kunandero? ¿Suturas? Porque ha dejado Tu clan Seguro que es una maga Y ha escapado De su clan Por el tema De la magia De sangre Vamos Cien por cien Cien por cien Esto si que es un grupo Lul Ni tan mal Desde luego Desde luego interesante El grupo es Bastante Pues nada A ver si tenemos que hablar Con alguien más Tenemos que hablar Con alguien más Crem Se da la Bueno De pie en la silla Los buenos bugs ¿Será Seraya Se ha sentado aquí Sí Me parece que sí ¿No? Sí Te escucho Vale Vale Batallón por ser ahí Verchiel Interesante Cole Cole también estaba Aquí arriba ¿No? O no Sí Buscar a Cole Dios Me pica la nariz Horrible En serio Oh ¿Lo oyes todo? ¿Tienes que hacerlas? No, tienen que necesitarme. Pobre, miedo, triste, miedo, miedo, dolor, cosas que puedo resolver. Alergias a todo, a la vida misma. Soy alérgica. Soy alérgica a los perros, a los gatos, y tengo un gato. Al pelo de caballo, a olivo, al polen, a las ramíneas, a la piña, a la miel, a los kiwis, a las castañas, a las nueces, a la humedad, a todo. A la vida. Soy alérgica a muchísimas cosas. Es que ahora mismo no me acuerdo de más. No recuerdo más. ¿Puedes ayudarla? ¿Puedes hacer algo para ella? Sí. Parece ser que de vez en cuando enfocan mejor a la inquisidora a pesar de ser tan alta. Lleva siendo hora, la verdad. ¿Puedes? Pues... No. ¿Quién es? Están en la mitad, y a veces mueran, solo como Pierre. No puedes salvarles. No. No... No. No sé quién eres. Espera. No. Eso no funcionó. Dejame intentar again. Dejame intentar. Me olvidarás de un momento. Vaya tela Esperemos y miremos Ayuda a librar a la gente De su peso De su pena De su culpabilidad Son partes manipularlo Pero bueno, si puede ayudar a que la gente se sienta mejor Y eso Y que encima no se acuerdan de él Hombre es triste por parte de él Que no se acuerden de la importancia O de la ayuda que les ha prestado Pero supongo que esas personas Cuando son capaces de afrontar Esa pena o esa culpabilidad o esa carga Si creen que lo han hecho por ellos mismos Digo yo que Les ayudarán en el fondo ¿Se puede salir de humedad? Se puede, se puede Se puede salir rico a unos mods que están presentes Cuando llueve Y cuando hay ambientes húmedos No me acuerdo ahora mismo Cómo se llamaba Los mods en los que soy elérica Digamos que normalmente cuando va a llover El día de antes de que llueva Me pongo mala siempre Siempre, siempre, siempre Cien por cien Pero súper mala Hiper mala De verdad Me pongo malísima Y llevo un par de días Bueno, llevo un par de Hace un par de semanas Que está aquí el El tiempo fatal Un exceso de pili Me he quedado todo loca Eso, llevo un par de Un par de semanas aquí Que está el día súper nubulado Lloviendo con un frío Un mal tiempo Increíble Y esto y eso Echa una mierda Oh, por Dios Dime que tienes Bonnie Sims Para hacer runas Eras tú la de las runas, ¿no? Oh, no, no, no Qué maja ¿Cómo ha traído el comercio? Skyhole Vamos a hacer misiones En la mesa de guerra Básicamente Para poder Vale Calla mujer Y dame Piedras para hacer las runas Aquí está Y esto Si no recuerdo mal Subía el valor De las armaduras Así que para adelante También me lo llevo Ah, tengo que volver a Hablar con el tío Si no recuerdo mal Orgullo de arlazan Los dracoliscos Qué monos son En verdad Son todo guay Los dracoliscos Pero bueno Como tampoco es que use mucho Los dracoliscos Mola más Como tampoco es que use mucho Los dracoliscos Las monturas Blackwall Claro, claro Contamos con tu libertad Entonces Chavis palabras Desde luego ¿Qué sucedió? Venga Dani Gracias por pasarte Por el directo de hoy Y que vaya bien la noche El gran torneo Así como Los campeonatos Antiguamente Que se enfrentaban Los caballeros Y todo el rollo Montaban los caballos Con las Las picas estas Y se derribaban Pues algo así ¿No? Y Se ve que Blackwall Y el gentil hombre Este Orlesiano Establecieron Un pacto When it was over He offered To mentor me To teach me To become A chevalier Like him And I Young and stupid Turned him down Flat I just won The melee At the grand torneo I didn't need him I should have Got with him Perhaps things Could have been Different Different Doesn't always Mean better Me da una rabia Me da En serio Una auténtica Rabia Os lo prometo Pero rabia De la buena Tener estos diálogos Con Blackwall Y luego El trasfondo Luego realmente Como se desarrolla La historia Con él ¿Sabéis? Me da muchísima rabia Como No quiero hacer spoiler ¿Sabéis? Pero es como No lo vi venir No te vi venir Eso Me puedo crear runas Ya Para terminar De partir Culos Con mi arco Super Guay ¿Qué más? ¿Con quién más Puedo hablar? Ya he hablado Con He hablado Con esta gente ¿Quién más? Me queda por aquí ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Aquí? ¿Me queda algo? No, aquí no hay nadie Pero bueno Vamos a dar un vistacillo La verdad es que Váyatela, ¿eh? Con los herreros A ver ¿Quién tenemos por aquí? Cassandra Por supuesto Que vamos a ir Otra misión De una mesa de guerra Vale También tenemos que ir A hablar con 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 Solas Y con Dorian Cassandra Es siempre tan ¿Cómo decirlo? Tan No, esquiva No, fría Desconfiada La palabra es Desconfiada ¿Qué hay aquí? ¿Y tú quién eres? ¿Con Solas? Ah Pfff Váyatela Malísimo Bueno, ahora es un Dere Además, de verdad Porque la relación Que tiene con Barry Se define así Sundere Un odio Pero luego le encanta Sus novelas Pero no lo quiere reconocer Y lo maltrata Pero se hace de querer Pero lo aprecia Pero Uff ¿Y la intendente Tren ¿Dónde está? No me fío de ti, compañero ¿Dónde está mi intendiente? Inter Intendente Intendente Perdón Y no me fío de tu tos nerviosa Estamos bien abastecidos De verdad me pica Todo esto Es horrible Tengo ganas de hacerme así Y arrancarme la nariz Oh ¿Tú? ¿Amenazar a alguien? No me pegas No me pegas Para nada Pero bueno ¿Qué hay aquí? Panfletos en contra De la capilla Interesante Bueno Nadie más por aquí No No También debería hablar Con Vivian Pero me da Todo el palo Me da Todo el palo Pero lo vamos Primero con Barric Hello Barric Oh Campeón de Kirk Predeterminado Campeón de Kirk Personalizado 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 Pero vamos Que mucha personalización No tiene el bueno de Hawk Elegí que fuera Tío Hawk No lo recuerdo Me da todo el palo Tenía que personalizarlo Ahora Marcas y tatuajes Ah Tatuajes Tatuajes A ver A ver Vamos por paso A Hawk En el 2 No podía ponerle tatuajes Buenas Safi Me quedo con ella Si No se por cambiarle algo Es lo que voy a personalizarle Es lo que voy a hacer Por ejemplo Tío Es que no me No me quiero romper la cabeza En verdad Que bajito Tú tuviste Relección No recordaba esta voz De Hawk Bueno también es que No he jugado Creo que he jugado Solo una vez De hombre Es reversible Es reversible ese control ¿Logaine? ¿Logaine del Dragon Age 1? ¿Logaine el que vendió a los guardias grises? ¿Logaine el que mató al rey? ¿Ese ¿Logaine? Yo puse Yo puse que el estado del mundo fuera ese ¿Logaine? No sabía No sabía No sabía No sabía ¿Qué haces ¿Qué haces con los guardias? Los templarios en Kirkwall usaban una forma de lirium Era roja Esperaba que los guardias me digan más sobre Lo Hemos encontrado a Lirium Ese Es el Ogaine ¿Qué dice? Esto es súper épico tío O sea que el tío No me acuerdo nunca como se llamaba ¿Straud? ¿Puede ser? ¿Straud? Era el que aparecía en en la o sea en las las otras veces que tienes que decidir si uno u otro ¿Es Stroud? Era Stroud ¿No? O sea ¿Es Stroud o ahora es lo game? Perdón Intromisión en casa O sea en el cuarto O sea Logaine ha sustituido a Stroud Claro porque nosotros en el estado del mundo anterior lo que hicimos fue que el rey era Alistair ¿No? Si no recuerdo mal Y luego estaba Hawk Claro Entonces como Alistair era el guarda gris y el guarda gris que salió victorioso y tal era su reina Claro no podía morir Vaya gaspacho ahí mezclado ahí ¿Sabes? Menuda Vale la pena intentarlo ¿Por qué no tienes a nadie? Ojo Mi hermano es un guarda gris Mi hermano es un guarda gris Yo no me acuerdo nada de esto El guarda gris puede ser Stroud Logaine o Alistair según las decisiones que tomaras Claro yo en en la vez que jugué fue Stroud y Alistair entre los que no si no 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 era Stroud y Hawk entre los que tuve que decidir Ah claro Vale porque Alistair fue el que reinó entonces nos vamos a matar al nos vamos a matar al rey de al rey de Ferelden Vale vale tienes razón gracias hierro escudo Háblame de Anders ¿Y tú cómo sabes de la existencia de Anders? Estabais enamorados Pero no elegí que fuera con Fenris Yo no recuerdo nada de esto yo no puse este mundo por defecto ¿Dónde has estado? A ver o sea vale ha sido un mini spoiler lo siento ha sido un mini spoiler pero simplemente he comentado que además no ha sido spoiler en la vez anterior en la otra serie que hice tuve que elegir entre Hawk y Stroud claro porque por mi historia el rey de Ferelden era Alistair y la reina era la heroína de Ferelden ¿Qué te ha dicho Baric? Mira cuando te ve a casa Andra porque me recuerda la voz de Hawk a la de Dorian pero con una tonalidad diferente nos vemos en Boquecimera pues nos veremos con Cassandra con Cassandra con Toro de Hierro con Blackwall uh voy a hablar con esta a ver qué me dice del otro nada pues vale pues vaya vamos a hablar con ¿os dais cuenta? no sé cuánto tiempo llevo de directo ups sorry si 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 una hora y cinco minutos y solamente he estado hablando con la gente de aquí es que flipas en fin Baric ¿tienes algo que contarme? no vale ya están los murales de solas apareciendo buenas hola yotax bueno ahora que estáis varios que habéis estado que acabáis de llegar y tal deciros que ya he decidido los juegos que van a sortearse este mes que son empieza hoy el sorteo y termina el día 26 ya haré un vídeo ya haré un vídeo para youtube explicando cómo se hace pero vamos que la mecánica es exactamente igual que el sorteo del mes pasado vale o sea podéis comprar por purugalletas vales extras que en la tienda de purugalletas vale tenéis todo en los paneles debajo del directo de twitch y tal y en el vídeo de youtube lo que vais a tener que hacer simplemente es estar suscritos al canal de youtube o ser seguidos en el de twitter y poner un comentario en el vídeo de youtube con el vuestro id de steer el nombre del juego o lo que sea sabéis o sea una forma de que pueda contactar con vosotros y buenas hispanos bienvenido cuánto tiempo sí bienvenido bienvenido qué alegría eso y deciros que son tres bueno son dos juegos y una expansión este mes el primer juego va a ser Hollow Knight que como bien había dicho antes es un metroidvania con temática de Dark Souls que la verdad es muy bueno es muy muy bueno tiene una banda espectacular está muy bien hecho los personajes son súper entrañables no sabéis me encanta el juego aunque no tengo la paciencia suficiente para digamos el tema del plataforma y todo eso porque no la tengo pero merece la pena el siguiente es el player battle no declarado no sé el pug vaya que está muy de moda y eso y el siguiente va a ser la expansión de Path of Fire para Guild Wars 2 todavía está por verse si la de Hearth of Thrones la podré sortear si no para el mes que viene y el sorteo comienza desde hoy hasta el día 26 podéis ya os digo ahora mismo podéis ir comprando por la tienda de Puro Galletas los vales del sorteo para tener más probabilidades y más adelante o sea esta semana intentaré por todos los medios poner o sea por hacer el vídeo más que nada por el tema de los exámenes y eso pero si no ya os digo podéis comprar los vales de la tienda de Puro Galletas y vais a ya os voy a empezar a contar y son lo mismo de siempre 5 vales por aquí por la tienda de Puro Galletas y unas oportunidades más con el comentario de Youtube o sea que serían 6 oportunidades por persona soy una talba shot bueno y que tal hispano hacía bastante tiempo que no te veía por aquí te has perdido el sorteo de los juegos del mes pasado que lástima fueron muy buenos juegos pero bueno creo que a partir de ahora todos los meses o casi todos los meses voy a poder estar sorteando juegos perdón ay has conocido otros kunaris ando muy liado bueno ando muy liado está bien significa que va bien las cosas pero has conocido algún kunari personalmente gracias gracias hombre por suerte Dorian se ha creado una casa bastante conservadora del imperio de Tevinter bastante conservadora en cuanto a las costumbres que tienen los Tevinterianos Tevinterianos no sé la gente de Tevinter y aún así destaca bastante porque su pensamiento su ideología sus creencias y todo son muy diferentes y la verdad es que lo hace muy buen personaje muy racional muy coherente muy realista que aún así a pesar de que hombre es el heredero de un maese de un pez gordo de un pez gordo de Tevinter reniega de su destino pero bueno también es por por su digamos por sus orientaciones lo que hacen que no es que él niegue sino que su propia familia lo rechace pero bueno si tú estás bien yo también somos amiguitos Dorian yo te quiero que parecer de Tevinter es bastante respetuoso que tal ¿por qué fuiste a Arco Rojo? yo también me pregunto Alexios su misión de lealtad ¿por qué se unió a los Venatoris? Alexios podía no ser esa clase de persona que tú conocías lo que me recuerda que tengo que limpiar mierda del inventario y esta puerta donde me lleva ah coño donde está Vivian vaya tela tío es que hay muchísima gente Josefine lo elige todo vaya que si me confunden con una provella es el fin del mundo oye qué cosas supongo que tienes razón te voy a dar la razón solamente para ganar la provección contigo pedazo de capulla que me juzguen por mis actos ya está desaprobando las cosas esta pava qué asco le tengo en serio qué mensaje es de la divina es que me cae mala tía esta en serio es que es súper manipuladora es el honor el honor pero luego yo soy una pedazo falsa que flipas que entrega a su propia gente y le quita sus derechos y claro como ella ha nacido en una casta noble y es maga pues nada ella se cree con derechos de poder manejar a todos los magos falsa 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 me cae muy mal tío muy mal en serio fatal como el culo la odio a muerte muchísimo todavía me extraño cómo es posible que la primera vez que jugué fui capaz de hacer la misión de lealtas con la pava esta la segunda fui totalmente incapaz calpernia cuando ruina es élfica qué raro quién es calpernia cuéntame cuéntame quién es calpernia cuéntame tu plan liriana qué nombre qué nombre es tío más raro qué telo cameles ojo ojo vale vale le gustan los Los cotilleos Tu gentileza, ¿sabes? Y se lo hizo una cunaria de tres metros Vaya Buena, Lelian el bujo Vamos a hablar con Kulan No, fuck Hablamos con Kulan y nos vamos Que ya va siendo hora Es que, me he tirado una hora sin salir de feudo, tío Hablando con todo el mundo Esto es brutal Lirio Las herramientas de lirio que he usado en los templarios Cuéntame, Kulan Me parece muy bien Me parece muy bien que lo hayas dejado ¿Y por qué lo has dejado? Respecto tu decisión He visto los efectos del lirio O sea Si escoge el camino de los magos Te enfrentas a Samson Que es un yonki del lirio Y ves los efectos que tiene el lirio En las personas Y me parece muy bien Disculpad Ha entrado Es que En esta casa no respetan el espacio vital Pues como estaba diciendo Que Samson es un yonki del lirio Y ves desde primera mano Los efectos que tiene el lirio en las personas Y la verdad Me tengo que enfadar Lo siento, pero me tengo que enfadar Vale No Sí Vamos a ir a Daenerys O sea, a Daenerys Digo a Risco Rojo Que esta misión todavía no la hemos terminada Y eso Y paso ya de volver a repetir la frase Cinco veces Me habéis entendido Está bien que Kulen Se quiera desvincular De De Ese Esa sustancia Que puede Dejar tu voluntad Por los suelos Arrebatártela por completo Y hacerte un auténtico Pelele Y una marioneta Sin ningún tipo de sentido ¿Qué pasa? Un cuisito Vamos a ir a Risco Pero por aquí No Vamos a salir La siguiente Zona Espalda helada No Lo suyo sería ir A costa de la tormenta A matar al dragón De allí Que no sé ahora mismo Qué nivel es Pero me parece que es el siguiente O no El siguiente es el de bosquecimera La guardia que tiene El pavo este Dios Pero ¿Por qué son tan duros Los tíos estos? Vaya tela O sea Pobre Cole Cada vez que matas Venatori Esto lo de hierro La prueba Pues eso Reventado El pobre Fennec La cámara Todavía no he descubierto La zona de farmeo De arañas De aquí Tío Me parece súper raro Hay aquí En este mapa Hay una zona En concreto De arañas ¿Vale? Que te salen todo el rato Todo el rato Y viene muy bien Porque farmea Las glándulas De arañas Grandes O arañas gigantescas O algo así Y te viene muy bien Porque con ellas Puedes crear unas runas Que son muy muy buenas Y me parece raro Que todavía no la haya descubierto Tengo prácticamente Todo el mapa Explorado Aquí ya entré Tengo que conseguir Las manos Para abrir Las estas Las manos hábiles ¿Manos hábiles? Además Así, ¿no? El objeto Para poder abrir La cerradura Sí Estamos aquí Vamos bien Vale Ya está abierta La entrada A risco rojo Red Cliff ¿Helio? Hmm El pueblo de Risco Rojo ¿Andas escasa de hierbas? Ayudemos a los refugiados Una oreja de punta Es elfa Es que me ha extrañado muchísimo Nice Me gusta cuando ayuda a la gente El pobre Nada, nada Tengo que leer la lista que está al lado Stay safe out there Que no, leche Ah, pues he encontrado las hierbas Vale Nada, todas las hierbas que me he pasado No sé ni cuánto tiempo Farmeándolas Las voy a perder Las voy a perder absolutamente todas Todas, 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 todas No hay nada más por aquí Coño, pues la verdad Es que tiene una casita Bastante pañal a la señora La oreja es de punta Las manos hábiles Otra vez Tío, no me acordaba ya Esta mierda Da igual Me parece que Para entrar aquí también Necesito Las manos hábiles ¿A que sí? Me cago en la puta Raíces Los NPCs que aparecen de la nada Se volatilizan en el aire Hacen puff ¿Crees? ¿Tienes...? Me parece muy raro Que no pueda subir por aquí Ah, vale Que tengo que subir en concreto por esa piedra O sea, es físicamente posible Que puedo subir por estos escalones Pero no me deja, ¿sabes? Porque no ¿Por qué? ¿Por qué no? Y ya está Aquí sí puedo sufrir daños por caída Quizás tendría que haber traído a A Dorian en vez de a solas Tal vez Tell me about your people Un espíritu de valor Interesante No recordaba eso, la verdad ¿Dónde está? ¿Dónde supone que está Connor? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te gusta? Este save En el muelle al lado de la última casa O sea, ¿este mismo muelle? Al lado de la última casa Esta Para armas Uuuh Tampoco puedo, ¿verdad? Ah, sí Lol ¡Qué mal rollo! ¡Lol! Eso no sabía O sea, que los ocularon Que no usamos para ver Las piezas estas Que se han repartido por el mapa Son hechas a partir de cráneos tranquilos ¡Guau! No me lo esperaba Supone que debería estar aquí El muelle Al lado de la última casa Se supone que debería estar Por aquí, ¿no? Yo tengo que fijarme En la otra partida Que sí que fue Es porque no recuerdo En el estado En el que quedé en el mundo No puedo asegurar Si lo dejé vivo o no Entonces Me va a resultar complicado Saberlo ¿Hello? ¿Cómo que hello? ¿Quién me ha dicho hello? Tal vez Dije que no sobreviviera Se me hace raro Luego lo voy a Luego fuera de cámara Voy a Voy a ir a verlo Solo por curiosidad No sé Se me hace muy raro Porque creo que En la otra partida Si puse que el destino De Connor Había sido Bien Había sobrevivido Y tal Y había sobrevivido Su madre y todo Y Y Y Y no recuerdo Haberlo visto La verdad A ver ¿Qué tienes para mí? Aparte de que Te voy a vender cosas Por cierto Como por ejemplo Vender 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 De momento Lo voy a quedar así Pero bueno Y no he visto Lo que tiene Para que yo pueda Comprarle Ah Mierda Oh Daga de la fe Muy fea Nada Interesante Nada Que va Pasando Y me salta Ahora la misión Completa Vaya tela El carnero Diferente Lure Wosley Se llama el carnero Que significa Especial Me encanta el arco Que tengo Super guay Pero Ya está bien ¿No? O sea ¿Por qué Me salta Las misiones Todo el rato? Se ha quedado Voy a esa mierda Ya Sufi Buah Pues nada Ahí está Otra vez Salta otra vez Se ha quedado Y esa mierda ¿Cuánto llevamos De directo? Hora y media Pues creo que después De esto Lo vamos a ir dejando Por aquí No tengo muy claro Por qué he venido aquí La verdad Me he quedado un libro Para atrás ¿Verdad? Al queso Ah, bueno Esta es la taberna De De risco rojo De siempre No tengo muy claro Por qué he entrado aquí Quizás tendría que venir Con Dorian Puede ser Ahora compruebo La misión Pues no No tenía que hacer nada Simplemente Entrar Por entrar Sé que eres Una contrabandista Y ya está ¿Y no puedo hacer nada más? Pues vaya Vale Entonces Acabar con Ese tío En el interior De Ferelden ¿Y dónde está Este tío? A ver Vamos a ver El espíritu del lago Vamos a hacer Estas dos misiones Y los vamos a ir dejando Por aquí Ha sido un capítulo Que la verdad Quería haber avanzado más En cuanto a la historia Principal Tengo la sensación De que no he hecho nada Y realmente No he hecho nada Para reclutarla Me parece que tienes Que llevar a Barrick Amigo Claro es que Como siempre he llevado A Barrick Pues se me hacía raro Que no podía reclutarla Gracias Y Roscudo Sabiendo eso Yo la llevaré A Barrick En el grupo La próxima vez que vaya Pues prácticamente Prácticamente de la historia Principal No hemos hecho casi nada Bueno si hemos conocido A Hawk Y tal Y hemos tomado La decisión De lo de la emperatriz Selene Y eso Pero Ya que estás ahí subido tú Me cambio de personaje ¿Vale? Venga Y ahora cuando ya suba El resto Ahí está Y eso Y no he hecho nada Y me siento todo mal La verdad Por no haber hecho nada Pero bueno Vamos a ir viendo Esto ¿Lul? Pues ala Una cosa menos ¿Dónde está el El bicho este? Ahí está Hola Lord Gooseley Timmy Ha escapado Por los pelos Vaya Unexpected Uh Que veo Las entrañas Del mundo Hala A pastar Y me da No me lo puedo creer Curo de carnero La siguiente Sería Estas Que las vamos a hacer Ya de paso Estoy súper cansada Súper cansada En serio Me he levantado A las 5 de la mañana Para repasar Me he dormido A las 3 O y pico He dormido Luego siesta Pero muy poco Y me he levantado He hecho una mierda Y estoy hecho una mierda Y tengo que estudiar Mañana por la mañana Gente mala Gente mala Gente mala Vaya Vaya Has perdido No me he levantado Es aquí La luz A través de los árboles Madre mía Me ciega Me ciega De verdad Me estaba ciegando Bastante fuerte Sena amada Que Falondín Recoja tus neces Y la lleve a salvo Como tú me llevas a mí Todos estos años Que bonito Vale Pues Visto esto No hay nada más por aquí No Vale Simplemente hay que venir aquí Tener a Barry Que en el grupo Y Poco más Y bueno Vamos a ir dejándolo por aquí Porque Van a ser ¿Cuánto tiempo de directo? Casi dos horas Una hora y 45 minutos Y La verdad es que va a venir Mi madre y todo Así que nada Pues nada He hecho poquito En cuanto a Historia principal Hemos conocido a Hawk Nos han contado La situación del Emperio de Tevinter También lo de la Emperiatriz de Selim Para poder Meteros en el Parecio de invierno Y poco más Poco más Poco más Nada Esto simplemente es Explorar Y esta que tenemos Que desbloquear La zona Fedu Celestial Nada Pues nada Lo vamos a ir dejando Por aquí En el capítulo siguiente Seguramente me ponga A ir a la misión De la historia principal Porque ahora de momento Bueno En realidad debería Ponerme a saco Con las misiones De la mesa de guerra Que tengo muchas zonas Por explorar Y muchísimas cosas Antes de ir directamente A la misión principal Entonces probablemente El próximo directo Sea Farmeando Pero no sé Cuando va a ser Mañana sábado Depende de las ganas Que tenga A lo mejor haré directo Y seguramente Lo haga del Isaac Que se lo debo A Sir Lodran En verdad Debo otros directos De otros juegos De antes Pero me apetece O si no Al Dauntless Que también dije Que iba a jugar O al Soulwalker No sé Ya iré avisando De lo que me apetece De lo que me apetece Y nada Recordaros una última vez más El tema de los sorteos De este mes Que podéis adquirir ya Los vales De la tienda De Purugalletas Para poder Ganar más posibilidades En el sorteo Que son Hollow Knight El Puff Y la expansión De Path of Fire Pues nada Chicos Y chicas Que paséis Una bonita noche Gracias a todos Por haber estado En el directo de hoy Y nos vemos Al próximo Chao 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 Gracias.